Adentrarte estos días en los talleres de arte religiosos almerones o Cuellamos es como asomarte por una mirilla a la próxima Semana Santa. Estamos recubriendo con madera de cedro maciza, bien con tableros y adornos, digamos, superpuestos. Este es un paso que pertenece a la cofradía del Cristo del Mar de Alicante. Se ha ampliado tanto de ancho como de largo y se ha hecho una paribuela completamente nueva. Está preparada tanto para ir a varales por fuera como para ir a costar por dentro. Además se ha hecho una reforma de la parte superior. También incluye lo que es el dorado completo del paso que se va a cometer en varios años. ¿Algunos de los trabajos ya los habéis entregado? Sí, completamente. Hemos entregado un paso de cedro, es un estilo barroco, es una canastilla y la verdad es que es espectacular que todo está hecho de madera maciza, tallado a mano. Son fechas importantes. ¿Necesitáis aumentar la plantilla? Lo difícil es encontrar personal cualificado. Aunque tenemos una gran plantilla, siempre los meses anteriores siempre se suelen reforzar con dos o tres personas. Todo es un trabajo conjunto y colegiado. Y es tan importante el que hace el chasis como el que elija, como el que pinta, como el que dora. Una de las novedades es la tapicería. Este año nosotros también hemos incorporado un carpintero que se le da bien a la tapicería y ya le damos también el servicio completo. Que es muy importante el tema de los varales, cómo tiene que ir a colchado, con qué densidad de espuma. Hasta otros años, ¿este sería diferente por algo? Bueno, llevamos unos años un poco raros. Desde la pandemia, que se paró todo. El año pasado parecía que iba a ser ya un año de un tirón grande de encargo, de moderado. Este ha sido uno más parecido a lo normal, pero también se ve en un ambiente todavía raro. ¿Es un taller de arte religioso que es referencia? Siempre se dice que la veteranía es un grado. Y entonces, para de 50 años haciendo tronos, en este caso, pues nos han, digamos, puesto en España como una... Para ver, es un taller más de referencia. Tentamos hacerlo lo mejor posible y ya está. Los hermanos Salmerón, David y Oscar, llevan el negocio familiar. Esta ya es la zona de terminación. Aquí está el tema del dorado y de decoración. Y bueno, ya están, como habéis visto, ya están dorando las últimas piezas. Estos son más medianos, pequeños, son para una sola imagen. En casi todos son de aquí, de Virgen. Tres tronos son para San Javier, otros son para San Vicente de Rospey y otro para Elche de la Sierra. Otra de las novedades es el escaneo 3D. Va a captar todo el volumen y vamos a tener un archivo de seguridad que puede servir para una posible rotura de la imagen. Puede hacer una réplica exacta de esa figura. También se usa para hacer reproducciones, para hacer, por ejemplo, relieves, medallas. De los encargos de Semana Santa a los de iglesias, como esta pila bautismal. Vemos nuestros dos de Semana Santa y es una pila bautismal un poquito distinta. Estaba ahí luego de terminación más mobleado. Todas las piezas, Oscar, tienen que ser perfectamente lijadas. Perfectamente. Eso es lo menos vistoso, pero lo más fundamental. Si no está totalmente lijado y pulido, no vamos a tener una buena terminación. Siempre hay trabajos de iglesia y estos trabajos son, por ejemplo, para Estados Unidos. Son unos reclinatorios un poquito más barrocos. Estados Unidos, que es uno de los mercados en los que más trabajáis. Sí, España y luego directamente Estados Unidos. Aunque también están haciendo los trabajos para Guinea y para Francia. Trabajos que no paran de crecer y que hacen de Salmerón un taller internacional.